Ahora que tengo dinero, ¿qué puedo decirme? Que todo me sobra, sé que la suerte es primer, que con el dinero todo se cobra Siento que no soy el de antes, y a veces mi vida desprecio yo mismo Siento que estoy en las nubes, y a pesar de todo, recuerdo el abismo No cabe duda, yo nací con el salto de espalda No cabe duda, la pobreza la traigo en el alma Quiero cantarle al destino, pero por mi suerte no sé qué cantarle Yo sé que ahora soy rico, pero sin embargo ya quise regarme ¿Qué puedo hacer en el mundo, si voy por caminos de penas sembrados? ¿De qué me sirve gritarles? Ahora soy rico, si soy desdichado No cabe duda, yo nací con el salto de espalda No cabe duda, la pobreza la traigo en el alma